Hoy día la ley de primaria es una realidad. En consecuencia, no tendríamos cómo explicarle al país que teniendo primaria, prácticamente no hagamos elecciones primarias en ninguna región de Chile para elegir a nuestros candidatos a senadores y diputados. Por eso esta mañana he decidido enviarle una carta abierta al senador Jorge Pizarro y a la diputada Adriana Muñoz para que en el marco de la fraternidad propia de la coalición expresemos públicamente nuestra voluntad a que los candidatos o candidatas de la oposición al Senado de la República, a la región de Coquimbo sean resueltas el 30 de junio próximo a través de una elección primaria.